¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí el KB82, como siempre. Bienvenidos una vez más aquí al canal y aquí estamos en otro capi de Halo Infinite. Aquí estamos con el jefe maestro, aquí estamos en este atardecer, amanecer, así como aleatoriamente se carga el mapa. Muy muy buenas vistas, aquí estamos en este mundo, ¿no? De este último juego de la saga de Halo. Y bueno gente, tengo que deciros una cosa, ¿vale? Tengo que deciros una cosa, ¿vale? Porque me parecía ya una locura, ¿vale? Porque no voy a hacer directo, debido al COVID que he pasado, pues no puedo hacer directo de dos horas ni de tres. Así que lo quería dejar para directos el tema de los, para conseguir núcleos, las bases y eso. Así que me tomé la libertad, ¿vale? Yo mismo, pues estos días, pues de ir acudiendo a las llamadas de auxilio de los soldados. Me he hecho todas las llamadas de auxilio, ¿vale? Son cosas que no tienen nada que ver con la campaña principal y que por lo menos ya ha sido adelantada tarea y directamente pues ir a por las mejoras. Me he recorrido ya el mapa para recoger los núcleos Spartan, me los he hecho casi todos, ¿vale? O sea, creo que todos, salvo algunos que como forman parte de la campaña principal, pues los he dejado aparte para poder cogerlos. Y como veis aquí está todo, ¿vale? Todos los escuadrones que pedirán auxilio, todos los he hecho, ¿vale? Para que lo sepáis. Todos los he atendido. Quedan estos, los cazadores, que lo quería dejar pues para el final, ¿vale? Pues para unos, a lo mejor algunas misiones, para una misión secundaria, para matar a los malos. Que bueno, que creo que esto no tiene que ver nada con la campaña principal, ¿vale? Son como cazar compensas, como para cazar a esta gente, ¿no? Y esto, pues eso, esto no me lo hice. Lo quería hacer un poco así para el final, para ir variando. Y gente, nos queda pues esto, ¿vale? Lo de las balizas, acordaros. Y gente, pues eso, es lo que hice, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con esto? Pues que tengo de mejoras, no lo veis, ¿vale? Pero me voy a apartar. Ahí lo tenéis, 26, ¿vale? 26 núcleos Spartan me he conseguido, ¿vale? Me quedan más, pero me he conseguido 26 haciendo eso que os he dicho, ¿vale? Así que vamos a empezar el capítulo de hoy pues haciendo ese reparto de habilidades, ¿vale? Directamente. Así que quería que lo superéis para que no dijerais, coño, Alcabi, ¿dónde sacaste de la noche a la mañana 26 núcleos de mejora, no? Pues hice eso, porque me parecía una tontería dejarlo aparte eso de las misiones secundarias, de atender las llamadas de auxilio y luego pues aparte porque, como ya os dije, necesitaba las habilidades, ¿vale? Y que si tenía que hacer algo aparte pues lo iba a hacer sin ningún problema, ¿vale? Porque para no gastar gameplays y tiempo innecesario, ¿vale? Para decirlo así. Así que bueno, gente, lo dicho, continuamos, ¿vale? Vamos a hacer ahora las mejoras, pero como siempre pues agradecer a la gente que estéis ahí, a la gente de bien, a esos cuatro gatitos, cariñosamente hablando, que como siempre muy agradecido con lo que se tiene y que por lo menos seguís por aquí. Para mí es pues un gran privilegio que aunque os conozco y sé quiénes sois, pues muchísimas gracias pues por estar ahí. Da igual las buenas y las malas, me da igual todo. Últimamente ya sentía la cabeza con el tema de cuánto visitas de YouTube y todo eso y entonces hay que centrarse en lo que verdaderamente importa. En pasarlo bien, en tener que aunque sea pues cuatro gatos, como siempre digo, pues oye, que estén ahí contentitos y bueno, y si hay gente pues que tenga... que también le guste y aunque estén en el anonimato, pues fenomenal, fantástico. Y bueno, también puedo comprender que lógicamente que hay gente que le guste, que las plataformas pues son así. Pero gente por lo menos será agradecido con lo que se tiene, da igual las visitas desconocidas, da igual si guste o no y tanto si no guste, pues por lo menos a esa gente que se ha dejado caer por aquí por casualidad, independientemente si guste o no, pues también será agradecido, ¿vale? Esto es así. Bueno, gente, vamos allá. Vale, muchísimas gracias a todos y vamos a hacer esas mejoras, ¿vale? Vamos a hacer esas mejoras. ¿Estoy grabando? Vale, uff. Pensé que no estaba grabando. Vamos a ver. Vale, vosotros no lo veis, pero tengo 26, ¿vale? Tengo 26 ahí. Espera, una cosita, una cosita. Sí, 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 sí. Espera, voy a hacer una cosa, compis, ¿eh? Un momentito, voy a hacer una cosita. Voy a hacer una cosita. Un segundo, ahora vengo. Vale, gente, olvidadlo. Estaba mirando... Creí que estaba con el OBS y no, estoy con el Action. Y con el Action, por desgracia, no lo puedo hacer, salvo que hay atajos que desconozca. Es para quitar la cámara. Para que pueda, mediante atajos del teclado, pues poder quitar la cámara y enseñároslo, ¿vale? Pero no me deja. Y además, si estoy grabando, la cámara está en gris. No me deja tampoco. Pero bueno, no sé. Será cuestión de que le añadan tarde o temprano. Ojalá que añadan atajos para poder enseñar, en vez de que esté yo apartándome así para un lado o para otro. Vale, con el OBS sí puedo hacerlo. Vale, lo que pasa es que el OBS tira mucho de CPU. Y este Halo está muy mal optimizado. Entonces, el Action lo lleva mucho mejor. Vale, tenemos 26 núcleos, ¿vale? ¿Qué podemos mejorar? Como ya os dije, lo que quería, el gancho. Vale, lanza la potente explosión de onda al mantener pulsado el cuerpo a cuerpo mientras avanzas con el gancho. Pues lo vamos a mejorar. Actualizarlo, sí. Vale, era importantísimo. Vamos a ir poco a poco. El núcleo de escudo, por supuesto. Aumento 15% de resistencia, ¿vale? Así que, también. El sensor de amenazas. Bueno, pues también. Añade una segunda carga del sensor de amenazas. Ah, una segunda. Bueno, tampoco es que yo lo use, pero lo vamos a hacer. Vale, no lo veis, pero me quedan 18 núcleos. Nos quedan 18. Esto sí, es importantísimo. Aumenta la resistencia un 70%. Vale, pues si lo tuviera que usar. Que lo vamos a hacer. No. Muro. Perfecto. Nos quedan 15. El propulsor. Es que no lo he usado, gente. No he usado el propulsor. ¿Vale? No voy a aumentar el propulsor. ¿Por qué? Porque no lo uso. ¿Vale? Cada uno tendrá su manera de jugar. Pero es que yo, gente, ya sabéis que durante toda esta aventura. Para evadirme de enemigos o tal. No me hizo falta propulsor. Simplemente con el gancho. Eso ya depende del nivel de dificultad, ¿vale? Pero bueno, yo con el gancho para evadir a los enemigos. Ya visteis que de maravilla. Así que paso. Así que ¿qué voy a hacer otra vez? ¿Vale? ¿Qué voy a hacer otra vez? El gancho. Otra vez. En su totalidad. Aumenta el daño y el radio de explosión de onda. De choque. Aturde a los enemigos. Perfecto. Aumenta el daño y el radio de la explosión. Vale. Nos quedan 12 núcleos. No lo veis, pero os informo. El núcleo del escudo también. ¿Qué paso? Ah, mira. Intentando contactar. Has mejorado al máximo al ganso. Mira, son logros. Pues a lo mejor me pone esto también. A ver. ¿A qué salta otro? Ahí está. Logro es bloqueado. Ponerse a la defensiva. Has mejorado al máximo tus escudos de energía. Vale. Y el sensor también no haces nada, pero el muro sí. Seis. Logro. Insensible. Has mejorado al máximo la habilidad muro. ¿Vale? Lo que pasa es que vosotros no lo veis. No lo veis en pantalla, pero aparece ahí el logro. Vale. De momento me voy a quedar así. ¿Vale? Es que el tema del... ¿El sensor de amenazas? Produce el tiempo de recarga de... Es que nos quedan seis. Ah, venga. Vale. Vamos a darle. Sí. Y me quedan tres. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Añade visibilidad de los enemigos. Debería el sensor. Ininterrumpida. Ah. Vale. Pues vale. Vamos a darle. A ver qué logro nos suelta. Ahí está. Hermano mayor. Has mejorado al máximo la habilidad del sensor de amenazas. Hermano mayor. Vale, gente. Pues nada. Ya no hay nada más que mejorar. ¿Vale? Ya tengo cero. Y lo que queda por mejorar sería esto de aquí. El propulsor. Que no lo voy a hacer para nada. ¿Vale? Yo por mí esto. Por mi parte. Lo tengo ya. Más que mejorado. Ya los núcleos. Pues eso. Fuera. Pues ahora deberíamos de ir setados. Y vale. Os preguntaréis. ¿Cómo? Ah, mira. Mejorando gancho. Espérate. Que ahora te hay que mejorar todo esto. Espera, espera, espera. Y me parece que ya nada más. Vale. Y os preguntaréis. Oye, Al Alcabi. ¿Cómo? O sea. Si fuiste todo el rato. Pues haciendo teletransporte. ¿Cómo? ¿Cómo has vencido a las bases enemigas? Por ejemplo. Las bases enemigas. Estas también me las hice. ¿Vale? Las moradas. Porque tenían muchos recursos. Tenían muchas cosillas. Y bueno. Y cosas de información de los desterrados. ¿Vale? A nivel de pues eso. De recursos. Y esas cositas. Me he dado cuenta gente. Que nos podemos tener trasportal. Con una nave. Que tiene la propia. Nuestra propia brigada. Y que no hace falta coger el Banshee. Mira que el Banshee. Es una de mis naves favoritas. De Halo. La de los enemigos. Pero ya no nos va a hacer falta. O sea. Esta. Esta nave ya no nos va a hacer falta. ¿Vale? ¿Y por qué? Está muy bien. Pero le veo un inconveniente. Y es. Que siempre está. Siempre tiene que estar en funcionamiento. No puedes pararte en el aire. Mirad. ¿Veis? Esta nave. Siempre está funcionando. ¿Veis? Siempre está funcionando. No puedo. No puedo frenarla. ¿Vale? Por mucho que yo quiera frenar. No puedo. Siempre está funcionando. ¿Vale? Así que nos salimos. Y entonces os voy a decir. ¿Cuál es la nave? Una nave que claro. Como hemos ido avanzando durante la campaña. No me he dado cuenta. En las bases. ¿Vale? Y porque teníamos esto sin conexión. Las bases. Ahora que la tenemos. Fijaros. Hola jefe. Fijaros que pedazo de nave. La Wasp. ¿Eh? La Wasp. Fijaros. Tiene despegue vertical. Se puede mantener en el aire. Y todo. Es que es una pasada. Vamos. Compi. Compi. Largo. 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 Ahí está. Perfecto. Gracias compi. Menos mal que aparte aquí al colega. Porque si no la nave lo aplasta. Le acabo de salvar el culo. Pues mirad que nave. Fijaros. Fijaros. ¿Veis? Tiene total movimiento. Subir. Bajar. Despegue vertical. Es como un Harrier. Es como el avión este del ejército. El Harrier. Que tiene despegue vertical. Es una pasada. Es una pasada ese avión. Me encanta. Así que bueno gente. Pues lo dicho. ¿Eh? Nos vamos a mover ahora con esto. ¿Que nos lo derriban? No pasa nada. Nos vamos a otra base. Porque ya tenemos un montón de bases ya. Que ya las he despejado. Aquí la base Julia. Todas estas que estaban sin coger. Y ya las he pillado yo por mi cuenta. ¿Vale? Así que no. Eso es lo único que hice gente. Es lo único que hice pues. Porque si no es una pérdida de tiempo. Así que nada gente. Volvemos a la misión. Así que perdonadme. ¿Por dónde íbamos? Bueno mira. Tenemos esta base de aquí. Fijaros. ¿Vale? Mira. Tenemos esta de Ceretus. Elimina el objetivo. Pues vamos a eliminarle. Mira. Ya que estamos. Vamos a por Ceretus. Pero lo vamos a eliminar. Desde el aire. Es que no quiero perder mucho el tiempo. Mira. Mira. Mira que pasa. Que pasa de bicho tío. Y tiene. Pues para lanzar normal. ¿No? Tiene ametralladora. Y tiene. Misiles. Uy mirar. Un árbol de. Un arco del conocimiento. Mirar. Esto va muy bien. Al tema del conocimiento. Uy voy a bajar. Mira. Mira. Pum. Ala. Dante. Eh, eh, eh. Cuidado. ya nos han dado uy, uy, no veis, ya nos han dado y acabamos de salir de la maldita base vamos, veis, es una pasada bomba uy, que pasado veis, se vuelve loco, tío lo visteis, ¿no? mira, fue este, tío le he dado es que ahí enfrente hay un fracotirador artefacto forerunner grabación encontrada a ver hay pruebas de que toda una civilización llegó a habitar este anillo pero no era forerunner más antigua distinta vale, gente, esperad voy a pedir otro voy a por otro wasp porque este me lo van a hacer me lo van a reventar vamos a por él fijaros todo el camino que nos ahorramos para subir aquí de subir andando en coches que ahora lo vamos a hacer todo guay ceretús en la raza plagas un nombre un tanto desagradable si acabas con él la UNSC ganará más tiempo en este anillo ¿qué te parece? ahí está ¿qué pasa? ceretús ahí va ahí va va lleno, compi de lleno guay, guay, guay guay, guay venga que le tenemos venga ya está ya está ahora sí nos salió se acabó el séquito ahora por aquí acaba la historia de ceretús en la raza plagas que se lleve su estúpido apodo a la tumba estamos desmando las cifras de élites desterrados del anillo sigue así vale recuperar los datos de la secuencia bueno, gente pues así va el tema mira, ya que estaba aquí este tío que nos ha costado ah, mira que arma tiene este recogí rastreador pero no me ya sabéis que esto paso a ver si por aquí hay algo bueno, sí recargar esto recargar mis armas y esto vale pues compis nos volvemos era para que veáis un ejemplo ¿vale? de cómo es vale ahora sí vamos directamente a lo que nos interesa la secuencia ah, compi pero hay aquí una torre hay una base perdón pues vamos a por la base porque nos queda de camino nos queda de camino así que vamos a primero a la base vale vamos allá y como la tengo tocada esperad que esto lo tengo tocado voy a volver a la base ¿lo veis? llegamos enseguida llegamos enseguida a mi base tengo la nave tocada así que prefiero llevarla bien voy a pedir otra ya está ya sé que no es muy resistente ya lo sé ya lo sé podemos elevarnos vale solo tiene descenso no podemos subir como los Bansy solo tiene ascenso vertical y bajada vertical no podemos hacer por ejemplo esto esto no podemos hacerlo solo podemos hacer esto y esto no podemos hacer nada más vale vamos a la base esta que la tenemos aquí al lado hay que despejarla vamos ahí está hay aquí una base y la voy a vamos allá durante compis vamos a por ella ahí está ahí seguimos vamos a ir eliminando pues eso pues eso ¿ves lo mismo que yo? base avanzada sin dueño justo delante aún tenemos que encontrar algunas balizas para completar la secuencia forerunner ¿cuál va ahora? vale es que es invisible es que es invisible tío vale ahí va anda por aquí ¿dónde estás compi? es que es invisible ahí está ahí está te pillé no hay señal hostil al terminal y la base lima será nuestra pues ahí está ahora ¿visteis? así se despejan las bases más fácil compis no sé a lo mejor muchos decís oye ¿por qué no vas por tierra? porque nos encanta verte con el ganso y tal bueno a ver eso también pero es que hay gente y a veces que es un poco muy repetitivo lo mismo es muy usar siempre lo mismo ¿no? el gancho pues eso para cuando vayamos a cosas unas misiones más de tierra ¿vale? pero es que cuando puedo cuando tengo los medios a mi alcance una nave y puedo despejar una nave eso desde el aire pues para mí es mucho más cómodo ¿qué queréis que os diga? vale ¿dónde está? aquí vamos allá ya casi está Taurus 40 metros más a tu derecha buen tiro capitán me entrenaron bien este es su pájaro señor vamos a sacarle de aquí ¿mi pájaro? tenemos sitio y aún necesitas que te lleven aún tengo asuntos pendientes aquí señor pero llegaremos al anillo lo prometo espero que cumplas la promesa Spartan buena suerte las guía toda la tripulación la Infinity ha sido comprometida toda la tripulación debe evacuar inmediatamente y llegar a la superficie enviando coordenadas de encuentro pase lo que pase tenemos que asegurarnos de que se cortó vale vamos a capturar esto descifrado completado la UNSC se ha hecho con otra base de operaciones además está encima de la segunda torre desde aquí se aprecia la verdadera magnitud de esta la surgimiento tecnológica de los Forerunner sé que estás acostumbrado a vistas así pero apuesto a que aún te quita el aliento un poquito así un poquito vale logro desbloqueado resurgimiento bueno como veis pues se me han desbloqueado cosas mirar un núcleo partan por aquí vale pero bueno tal y como tenemos ahora las mejoras no le voy a dar prioridad a los núcleos porque lo único que me queda por mejorar es el propulsor y no lo voy a mejorar vale porque no lo he usado nada desde el juego como mucho pues si sumas el muro las amenazas un poquito pero bueno vale le doy prioridad a otras cosas pero el propulsor nada así que los núcleos ya y la UNSC vuelve a controlar todas las bases de operaciones registradas perfecto justo como debe ser no puedo ni imaginarme lo mal que debe de haberlo pasado la UNSC en este anillo desde que llegó la Infinity ahora tienen una oportunidad jefe gracias a ti vale como os lo he dicho compis no voy a ir a por los núcleos ni nada vale porque ya vale aquí exactamente compi vale ahí vamos a por ella recuperar los datos bueno y como veis se me ha desbloqueado la última superbase esta una que está aquí no sé si la visteis esta de aquí esto es puerta hendida bueno que es cosas de bueno que ya la desbloquearemos vale esa la la tengo ahí vale y ahora que pasa que hacemos con esto a ver porque no me aclaro no me aclaro no me aclaro con lo de la última serie esa es que no no me aclaro pero si me marca aquí reconstruye la secuencia en cada una de las cuatro balizas vamos a ver una vale habrá que ir aquí vale primero habrá que ir a las balizas una dos la tercera que ya la hice tres espera no me falta una ahí no lo sé me queda una baliza o como va el tema hay colega sí 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 vale hay que ir a las balizas hay que ir a las balizas primero vale pues vamos a aquí estamos a esta que está quemando nada vamos a esta no compis tenemos que ir ahí vale 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 compis vamos al lío vamos escuchando esta gran banda sonora que es una pasada fijaros podemos subir por aquí fijaros que pasada podemos subir por aquí hay un objetivo desterrado importante hombre o toma ya está ahora hasta luego chaval vale a eso nos dejamos porque no no es prioridad vale vamos ahí está bajamos que chulada tío que chulada vale ahí está detengo otra otra dale ahí está adiós adiós copi vale como mola cuando lo estás en el aire vale vale tenemos que entrar aquí ¿no? vale pues vamos a hacerlo hay una baliza cerca ahí está ahí está deberíamos investigar y como veis gente ahí está hostia ya empezamos ya empezamos cuidado 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 alguien me ha dado por aquí mira si es esto es esto de aquí tío que me daña me daña el nada no puedo acercarme ahí con esto ¿lo veis? no puedo no puedo acercarme con esto dale dale vamos buah es rodísimo no puedo no estaba claro mira un lucro espartán bueno nada aquí no se puede ir con naves ¿lo veis? porque te la deshabilitan tiene un campo que te que te deshabilita la nave ahí se puede vamos a ver vamos a practicar con el gancho con estos a ver si hay gente de aquí arriba cuidado cuidado puta mírale ahí son francotiradores hombre te te chico 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 Vale, le estoy viendo por aquí, le estoy viendo por aquí, espérate. No, tío, no, 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 tío, no, por dios, lo tenía, joder. Vale, este fuera. Sí. Vale. ¿Pero? Vale, cuidado. Vale. Vale. Eh, mira lo que tenemos aquí. Compañeros. ¿De neutralizadas nada? Vale. Vale, mierda. Aquí, lo tengo Vale, los embestimos, vamos Vamos, vale, ahí va, ahí va Siguiente Que buena Vale, esta también es para la mierda Espérate Ven aquí Ven aquí que te tengo, ven aquí que te tengo Perfecto Perfecto Pues está aguantando bien el escudo, eh ¿Cuántos más me quedan? Ahí lo tenemos Sal de ahí Sal de ahí Por que hagan nada ¿Otra? Cuidado Cuántas granadas hay que poner Ostras, que manch... Manchurizado el vehículo Están cabrones ¿Están cabrones? Acá... Acá aquí cabroncete que me... Fuiste tú Eh, fuiste tú el que me quitaste la... Ya está ahí Vale, ya está Ya está compañeros Despejado Vale Pues vamos No, hay alguien por aquí Ah, hay alguien por ahí Ahí está, mira, mira Point Ya está Es que es lo más fácil Coges un vehículo de estos y los atropellas ¿Nos vas atropellando? Vale, vamos Adelante ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cómo no hemos sabido nada hasta ahora? Salanin Una especie jamás catalogada Salanin Un problema por solucionar ¿Acaso los conocían mis creadores? ¿Cómo pudieron ocultármelo? Te he solicitado vista con el concilio Pronto sabré cómo proceder Vale Vamos a recopilar datos A ver qué tenemos aquí Hmm Hecho Pero necesitamos dos muestras más Lo siento Pensé que sería más fácil No pasa nada ¿Estás bien? No es nada Es sentido Como si alguien No sé Ni observase Raro eso, ¿eh? ¿Se nos habrá ancorado en el sistema? Esto es muy raro, ¿eh? Que alguien la observa Vale, nos quedan dos más Vale, compañeros Vamos a ir ahora desde aquí Mismo a una base Desde aquí mismo Porque creo que podemos ir A cualquier base ¿Podemos hacer viaje rápido desde aquí? Sí Sí, fenomenal Mira, viajamos directamente Desde ahí dentro Fenomenal Y vamos a hacer el mismo procedimiento Nave O sea, vamos a la base Cogemos un wasp de esos Que al menos tiene una mejor Lo podemos manejar mucho mejor A ver, compi Vamos Ahí está Opi Apártate Apártate Este es tonto Ah, no Vale Eh... Nos quedan dos más, ¿no? Dijeron dos más Dos más Vale, pues ya que estamos aquí Vamos a por esta Y de camino Pues nos vamos cargando cositas Venga ¡Ostras! Un dos contra uno, ¿eh? Cuidado Vale Vale Ahí va Ahí va Sí De pie Vale Bajo Cuidado Ahí van A volar Vámonos de aquí Que esto... Es que nos acaban de fastidiar Que es ir el wasp, tío Pasamos por la base Fijaros, ¿veis? Podemos ir por aquí Uno de los objetivos desterrados Más buscados por la UNSC Es famoso por su gran mando de flotas Pero es igual de letal en tierra Ten cuidado Ah, es por este Vale Letal en tierra Pero yo voy por aire A ver qué pasa Es que da para meme Da para meme Eso Vale, vale Hay que irse de aquí Hay que irse Vámonos por aquí Vamos por aquí Esquivándolos Vale Y nos cubrimos Vale, vamos De aquí Vale, como veis Gente, no podemos hacer caso Del... No podemos usar el... Ya sabéis que esto Es un campo... Un campo PM Que nos inhabilita la nave No podemos acercarnos mucho más A partir de aquí Si podría Nos aproximamos A la última valida Ahí va Ahí está Ah, está lo guapo Ahí va Buah, chaval Si le damos Vale, el fracotirador Le hemos dado A ver Otro Banshee Mirad Otro Banshee Vale, el Banshee se va Vale, además el coche El Waz este Lo tengo hecho una mierda Mira aquí A ver si lo podemos dar Vamos Ahí va Ahí va Bueno, nos lo van a destruir Pero me lo voy a jugar Mira 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 Cuidado cuidado vale, este fuera debe estar aquí vale, pues parece que no es problema de la base es algo que me tiraban perfecto vale, muerto también mija, estos son soldados cuidado, cuidado si vale, se van, se van vamos perfecto 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 por hacerme listo por hacerme listo es que soy tonto tío espérate todo eso 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 todo eso